¡Trujillo! ¡Rip de homenaje al artista que hoy nos ilumina desde el cielo! ¡Y siempre estará en nuestros corazones! ¡Kevin Pedraza! ¡Sí, Kevin Pedraza y la auténtica pasión! ¡Y porque su legado continúa! ¡Este domingo 12 de noviembre le rendimos homenaje en el mejor local de moda! ¡El Edén de las Colonias! ¡Junto al cantante más elegante! ¡La voz de oro! ¡Carlos Miguel! ¡Sí! ¡Carlos Miguel y Orquesta! ¡Los muchachitos que imponen la moda! ¡Los Alegres de Bamba Marca! ¡Sí! ¡Los Alegres de Bamba Marca! ¿Por qué me duele a mí? ¡Emily Paredes! ¡Cerveza más cerveza estoy tomando yo! ¡Gesenia del Perú y muchos artistas más! ¡Ya lo sabes! ¡Este domingo 12 de noviembre! ¡El más grande homenaje a Kevin Pedraza en el Edén de las Colonias! ¡Potente equipo de sonido! ¡Luces! ¡Pantalla gigante! ¡Efectos especiales! ¡Desde las 4 de la tarde te esperamos! ¡A auspicia el Palacio del Sabor! Avenida América Sur frente al Hospital Lazarte ¡Kevin Pedraza! ¡Siempre en nuestros corazones!